Esto no es más... ¿Cuándo ahí ya te va? ¿Eh? ¿Aquí? Claro, yo no vamos, pero yo tengo que hacer unos pisos y otros, porque esto está un tono más bajo que eso. ¿Todo es bien? Tú tienes que hacer esto. Entonces, al subir, te va aquí. ¡Vamos! 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 Si con el color y te va con la pega ¡Vamos! 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 ¡A ver si que te fluyo color y nena! ¡A ver si que te fluyo color y nena! ¡A ver si que te fluyo color y nena! ¡A ver si que te fluyo color y nena! ¡A ver si que te fluyo color y nena! ¡A ver si que te fluyo color y nena! ¡A ver si que te fluyo! ¡A ver si que te fluyo color!